Bienvenidos a Ganchillo y punto con Verónica Haar. El día de hoy les voy a mostrar cómo tejer esta mochila o este bolso. Bueno, aquí adentro tengo algo que podría ser como una billetera o tal vez podría ser una bolsa para los cosméticos. Este es adicional, está en otro video en el canal, pueden encontrarlo en el canal si les interesa. Tiene exactamente el mismo patrón de tejido que el bolso o la mochila que vamos a tejer hoy. Pero el video va a ser sobre la mochila. Utilicé 250 gramos de esta lana Woody Hacks Nobly, que se compone en 74% de algodón y en 26% de seda. Es una lana supremamente suave y tiene algo de brillo, es muy bonita. Y además es muy fácil tejer con esta lana. En el cuerpo de la mochila o el cuerpo del bolso, tejí todo el tiempo con mi ganchillo número 6 porque tejí con dos hilos al mismo tiempo. Pero aquí, el tirante o la tira, no sé cómo quieran llamarlo, lo tejí solamente con un hilo, por eso se ve más apretado. Aunque los dos sean tejidos con exactamente el mismo patrón de tejido. Y la misma lana. Aquí ven las dos partes juntas, son exactamente iguales y eso hace que el bolso se vea muy bonito. Vamos a empezar con esta parte de aquí, que es la base de la mochila o la base del bolso. Yo en este caso monté 20 puntos para empezar y mi mochila tiene, en este momento, terminada. Miren aquí el desmiedo, tiene 28 centímetros. Pesa 207 gramos. Entonces no me gasté realmente los 250 gramos de lana. Si no me gasté 207, por lo que me quedó un restico. Si ustedes quieren, pueden poner, pueden tejer 2 o 4 puntos más. En el caso de este video voy a tejer 24 cadenetas. Para hacerla un poco más grande, quiero que la mochila me quede un poco más grande. Pero, lo que les digo, la que les estoy mostrando aquí, que fue la que tejí primero, yo siempre tejo primero. Para saber si va a funcionar o no. Y luego les muestro, la tejí solo con 20. Entonces vamos a empezar de una vez. Y en este caso vamos a tejer 24 cadenetas. Alistemos las dos lanas, los dos hilos. Les dije que iba a tejer el cuerpo del bolso con dos hilos al mismo tiempo. Y con un ganchillo número 6. Aquí están los dos colores. Voy a tejer todo el tiempo con los dos. Vamos a empezar como siempre con un nudo corredizo. Esperenles, arreglo la cámara. Como siempre empezamos con un nudo corredizo. Y luego vamos a tejer las 24 cadenetas. No vamos a tejer muy apretado. Porque vamos a tejer en cada cadeneta por los dos lados. Ya que el tejido lo vamos a hacer en espiral. Entonces, empecemos a tejer nuestras cadenetas. Recuerden, el tejido va a ser en espiral. Entonces no tejan apretado. Tejan las cadenetas suficientemente sueltas. Para que puedan pasar por los dos hilos de la B que se forman. Listo. Una vez tengo mis 24 cadenetas. Voy a tejer una cadeneta adicional para la altura. Ahora voy a la cadeneta número 24. Y ahí voy a tejer 3 puntos bajos. Miren que voy a tomar solamente los hilos de arriba del punto. El punto es como una B. Solamente voy a tomar un lado de la B. Tejo los 3 puntos bajos. Y ahora, en cada una de las cadenetas voy a tejer un solo punto bajo. Estoy tejiendo solamente en la parte de arriba de la B. En uno de los lados de la B. ¿Por qué? Porque voy a tejer, como les dije antes, en espiral. Y de vuelta, voy a tomar el otro lado de la B. Entonces, en cada una de las cadenetas voy a tejer un punto bajo. ¡Gracias! 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 Continúo tejiendo puntos bajos hasta llegar a la primera cadeneta. Con este patrón de tejido puedo tejer en espiral sin que el tejido se vea torcido, ustedes saben que algunos de los patrones de tejido cuando tenemos en espiral se ven como torcidos hacia los lados, bueno este no es uno de ellos. Aquí en este primer espacio voy a tejer 5 puntos bajos en total. Aquí estoy tejiendo los hilos del principio de una vez incluidos para que no me toque remendar al final. Listo, ya terminamos entonces los puntos bajos y ahora vamos a devolvernos tomando el otro lado de la B que no habíamos tomado antes y tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenetas. Si ustedes no quieren tejer los hilos del principio incluidos dentro del resto, no tienen que hacerlo, simplemente pueden remendarlos al final. Lo que pasa es que a mí no me gusta remendarlos al final, entonces prefiero de una vez llevarlos dentro del tejido para que desaparezcan rápidamente. Entonces miren, aquí estoy tejiendo el otro lado de la B que no había tomado antes y de esa manera me quedan tejidas las dos partes de la B. Aquí corto el pedacito restante de los hilos del principio y ya se desaparecieron. Por esto es que a mí me gusta incluirlos dentro del tejido de una vez. Ahora entonces me estoy devolviendo y en cada una de las cadenetas estoy tejiendo un punto bajo. Música 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 Y acá se voy a llegar a la punta Música Música Y en la punta voy a tejer dos puntos bajos en el mismo lugar porque había empezado con tres y del otro lado tejí cinco. Música 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 Tenemos entonces cinco de cada lado, cinco aquí y también cinco de este lado. Ahora sin cerrar la fila, sin cerrar la vuelta, digámoslo, vamos a continuar tejiendo puntos bajos. En este espacio vamos a tejer dos. Listo. Listo. En la siguiente cadeneta de nuevo vamos a tejer dos. Uno. Y dos. Perdón, en el siguiente punto. Ahora vamos a continuar tejiendo uno solo hasta que lleguemos al otro lado. Y aquí al otro lado, en tres de los puntos vamos a tejer dos puntos altos al mismo tiempo. Bueno, al mismo tiempo no, sino en el mismo punto. Aquí, en esta esquina. Mira, entonces tejemos en uno de ellos dos, en otro de ellos dos y en otro más dos. Simplemente miran dónde están y ubican los tres puntos en los que estamos aumentando. Hasta llegar acá. Luego se devuelven tejiendo de a uno solo hasta llegar a este lugar y ahí ya nos vemos. Bueno, ya estoy aquí al otro lado y ahora voy a tejer dos veces más. Aquí está el primero en el que tejí dos puntos en un solo lugar. Y ahora voy a tejer aquí, de nuevo, dos puntos en un solo lugar. Uno. Y dos. Y en el siguiente, otra vez, dos puntos en un solo lugar. Entonces lo que hice fue tejer en tres de los lugares dos puntos. A un lado y al otro. Para la siguiente ronda voy a tejer dos puntos en el mismo lugar cinco veces. Empezando por este lado. Vamos entonces aquí. Uno. Dos. Y aquí también uno y dos. Como había empezado un poco desplazada del centro, ya no puedo seguir. Entonces simplemente tejí dos. Los otros tres los voy a tejer cuando llegue del otro lado. Vamos a continuar tejiendo individuales hasta aquí. Hasta este lado. Donde les dije que en cinco espacios vamos a tejer dos puntos. Entonces busquen los cinco espacios que estén justo en la mitad. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahí tejen dos puntos en cada uno de los espacios. Luego se devuelven tejiendo un solo punto en cada espacio. Y nos vemos cuando lleguemos a esta parte de aquí. Donde voy a tejer en tres espacios dos puntos. Bueno, aquí ya estoy al final casi. No me faltan sino los tres espacios en los que voy a tejer dos. Entonces aquí tenemos el primero. Aquí vamos con el segundo. Y por último el tercero. Listo. Ahora en la siguiente ronda voy a tejer en cuatro espacios dos puntos. Lo que significa que en cada una de las esquinas va a haber cuatro espacios con dos puntos tejidos. Empezamos aquí. Uno. Y dos puntos. En el siguiente espacio de nuevo. Uno. Y dos puntos. Ahora voy a continuar tejiendo un solo punto hasta llegar a la otra esquina. Aquí. Miren bien cuáles son los cuatro puntos centrales. Aquí miran los cuatro puntos centrales. Y sobre esos tejen dos en cada uno. Luego se devuelven con uno individual hasta llegar a este lado. Donde de nuevo van a tejer dos puntos en dos de los espacios. Los últimos dos. Bueno, aquí ya tengo mi base. Después de cinco vueltas. Entonces les muestro. Al principio aumentamos cinco. Luego aumentamos tres. Después aumentamos de nuevo cinco. Y luego cuatro. Una vez. Aquí. Después tienen que tejer una vuelta más con cuatro y listo. En este bolso tejí seis vueltas. Pero en el bolso que estamos tejiendo juntos en este momento vamos a tejer solamente cinco. Entonces no les falta a ustedes sino una vuelta. Después de eso vamos a empezar a tejer puntos bajos en relieve. Empezamos acá. Para los puntos bajos en relieve van de atrás del tejido hacia adelante. Pasan por entre el punto. Y luego van de adelante hacia atrás por el punto siguiente. Traen el hilo. Pasan por entre los dos. Y tejen su punto bajo. Entonces están pasando por el punto actual y el punto siguiente. Vamos de nuevo. Ahora estamos en el segundo punto. Pasamos de atrás hacia adelante. Y vamos al punto siguiente. Pasamos de adelante hacia atrás. Traemos el hilo y tejemos nuestro punto bajo. De nuevo vamos al punto al que habíamos usado de segundas. Y ahí pasamos de primera aquí. Entonces es como si estuviéramos tejiendo. En el primer punto y el segundo. Luego en el segundo y el tercero. Luego en el tercero y el cuarto. Y así sucesivamente. Ahora vamos a continuar tejiendo todo el tiempo hasta terminar toda la vuelta. Simplemente un punto bajo en relieve en cada uno de los espacios. Miren que forma esta base. Levanta un poco el tejido. Aquí les muestro ya en la mochila terminada. Que es la base que levanta y le da forma un poco a la mochila. Para que nos quede ese como el piso. Ya aquí estoy casi al final de la vuelta. Voy a continuar tejiendo los últimos que me faltan. Y va a haber aquí una parte intermedia de cambio. Entre lo que es la base. Y el tejido de los lados del bolso. Continuamos tejiendo un poco y ya se las muestro. Ya les muestro ese cambio. Como nos quedó aquí en la mochila. No está de este lado. Está aquí. Miren es como la parte en la que pasamos del relieve. A las paredes o al cuerpo de nuestra mochila. Pero ese cambio prácticamente no se va a notar. Vamos a continuar tejiendo. Y ahora sí vamos a empezar con el patrón de tejido de estrellitas. Entonces aquí. Lo primero que vamos a hacer es un punto alto. Tomamos una lazada. Pasamos por el punto. Traemos. Pasamos por entre dos. Y de nuevo por entre dos. Listo. Ahora de este hilo que sale aquí como del piecito del punto alto. Tomamos un hilo. Del punto traemos otro hilo. Ahora de los siguientes dos puntos. Traemos el hilo número 4 y el hilo número 5. Ya está. Tenemos entonces 5 hilos sobre el ganchillo. Los cerramos todos al mismo tiempo. Y tejemos una cadeneta. Ya tenemos entonces nuestra primera estrellita. Vamos a continuar. De nuevo tomamos. Tenemos el primer hilo sobre el ganchillo. Tomamos el segundo de la patica. El tercero del punto de donde nace todo. El cuarto y el quinto de los siguientes dos puntos. Tenemos 5. Cerramos todos al mismo tiempo. Y tejemos una cadeneta. De nuevo ya tenemos el primero. Tomamos el segundo del ladito aquí. De la patica. El tercero del punto de donde nace. El cuarto y el quinto de los siguientes dos puntos. Tenemos 5. Los cerramos todos al mismo tiempo. Y una cadeneta. Vamos de nuevo. Ya tenemos el primero. Tomamos el segundo. El tercero sale de la base. El cuarto y el quinto de los siguientes dos puntos. Listo. Cerramos los 5 al tiempo. Y una cadeneta. Así van a continuar tejiendo toda la vuelta hasta llegar al otro lado. Bueno, aquí ya estoy por terminar toda la vuelta. No me falta sino un poquito. Tengo tejiendo mis estrellitas. Y les voy a mostrar cómo voy a terminar. Aquí no cerramos la vuelta porque estamos tejiendo en espiral. Simplemente voy a mostrarles cómo voy a pasar de un lado al otro. Tejemos aquí la cadeneta. Y vamos con el siguiente. Tenemos dos hilos. Tres hilos. Ahora entonces tenemos que sacar el quinto hilo que debería venir de la estrellita. Pero vamos a tener que sacarlo de acá. Vamos a sacar el quinto. Tenemos cinco. Cerramos los cinco. Y tejemos una cadeneta. De nuevo ya tenemos el primero. Sacamos el segundo de la patita. El tercero del punto de donde nace todo. Y el cuarto de este espacio. Que es básicamente el único que nos queda. Ya no tenemos más espacio. Porque ya se acabó la vuelta. Eso significa que en algún momento tejimos algo mal o no aumentamos un punto. Simplemente algo pasó. Y no tenemos cinco. Pero entonces lo que quería mostrarles es que no pasa nada. No hay ningún problema. En este momento lo que vamos a hacer es cerrar la estrellita así con cuatro. Vamos a cerrar los cuatro al tiempo. Y poner la cadeneta. Y después de eso sí vamos a continuar normalmente con nuestros cinco que componen la estrellita. Ponemos la cadeneta. Y ahí sí. Tomamos el segundo de la patita. El tercero de la base. El cuarto del punto pequeño. Aquí. Esta era la cadeneta de la fila anterior. De la vuelta anterior. Y el quinto va a ser siempre de la estrellita del lado. Ya. Cerramos los cinco. Miren que aquí no había ya estrellita del lado. No había nada. Entonces fue que nos saltamos un punto en algún momento. Pero no hay problema. Vamos a hacerlo de nuevo. El segundo de la patita. El tercero de la base. Aquí de la base. El cuarto va a ser siempre el del punto pequeño. Que está en la mitad entre las estrellitas. Este. Y el quinto viene a salir de la estrellita del lado. Ahora cerramos los cinco. Tejemos la cadeneta. Y volvemos a empezar el segundo de la patita. El tercero de la base. El cuarto del punto más pequeño en la mitad entre las estrellitas. Y el quinto de la siguiente estrellita. El punto largo. Cerramos los cinco. Y tejemos la cadeneta. Así continuamos tejiendo. Todo el tiempo. En espiral. Hasta llegar a la parte de arriba. Y nos vemos cuando lleguen a la parte superior antes del borde. Con la segunda parte de este video. Gracias por ver Ganchillo y Punto Comerónica Hag.